Quiero leer un pasaje que está en el libro de Filipenses capítulo 4 Nada más que voy a leerlo de la versión, la nueva versión internacional La nueva versión internacional es un poquito diferente, un poquito más actualizado ¿Verdad? Quiere decir lo mismo, nada más que palabras más entendibles La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice por lo tanto queridos hermanos míos A quienes amo y extraño mucho Ustedes que son mi alegría y mi corona Manténganse así firmes en el Señor Es la nueva versión ¿Verdad? Un poquito diferente Pero el deseo del corazón del apóstol Pablo Porque el apóstol Pablo ¿Verdad? Escribió Inspirado por el Espíritu Santo estas palabras Y lo dice de esta manera Yo puedo sentir ¿Verdad? Su corazón Dice por lo tanto queridos hermanos míos A quien amo y extraño mucho Ustedes que son mi alegría y mi corona Manténganse firmes en el Señor En este caminar, en este peregrinar No es el que empieza sino el que termina Y muchos son los que empiezan y no terminan Hace tiempo yo miraba un cartelón de los dos caminos Ponían ahí los dos caminos Y en este cartelón, en esta fotografía de los dos caminos Se mira el camino que va a la perdición Se mira llenísimo de gente Y en el camino que va al cielo Se mira en el principio se mira Bastantita gente quizás no tanta gente Pero se mira bastantita gente Pero más adelante del camino Ya se mira más poca gente Y ya al final del camino Usted puede contar los que van Y quizás ¿Verdad? Mucha gente empieza con entusiasmo Aún el año se empieza con entusiasmo Pero pasan los meses y se va declinando la cosa Y el apóstol Pablo lo dice con mucho amor Dice hermanos míos a quienes amo y extraño Ustedes que son mi alegría y mi corona Manténganse firmes en el Señor Ahora si, si, si es inspiración del Espíritu Santo de Dios Entonces quien tiene el deseo De que nosotros permanezcamos firmes es Dios mismo En el capítulo 3 de Filipenses Dice algo también muy hermoso Dice por los demás hermanos míos Alégrense en el Señor Usted sabe que cuando nosotros nos alegramos en Dios La alegría trae un tipo de poder Cuando una persona está alegre puede cantar Cuando una persona está alegre puede correr Y cuando una persona está triste No puede voltear al cielo Cuando una persona está triste Anda mirando para abajo En la Biblia encontramos varias partes Donde dice el Señor Levántate Levántate Quiere decir que a nosotros nos toca Tomar la decisión de hacerlo A nosotros nos toca El deseo del corazón de Dios Es que nos levantemos En el libro de Génesis dice Mira el norte Mira el norte Mira el sur Mira el este Mira el oeste Ahora para donde quieres ir Nos queremos quedar ahí Hay cuatro puntos El norte Sur Este Oeste Para donde queremos ir No nos podemos quedar aquí Iglesia Hay un punto Y tenemos que glorificar a Dios Y en esta mañana Yo hablaba con la clase Diciendo que cuando nosotros Alabamos a Dios Se tienen que envolver Nuestras emociones Se tiene que envolver Nuestra mente Se tiene que envolver Nuestro cuerpo Y la motivación Tiene que ser el amor a Dios El amor a Dios Y el tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo Y esto trae bendición al pueblo Yo quisiera que empezaran a tocar algo Isaías Quiero que empieces a tocar algo Cierra tus ojos No mires a la gente Empieza a tocar algo Quiero que se empiecen a conectar Con el Espíritu Santo de Dios Sí Que sigue el sonido Que sigue el sonido Así como cuando Te quisiera Que estuvieras solo Empezaras a tocar Medio loquito Así nada más Yo quiero que Igual se empiece a conectar El piano El bajo Yo quiero que la iglesia Empiece a levantar Sus manos Vamos a alinear Nuestro corazón Sigan tocando Sigan tocando Sigan tocando Sigan tocando Iglesia Vamos a alinear Nuestro corazón Con el cielo En esta tarde Vamos a alinear Nuestro corazón Con el cielo En esta tarde Yo le invito Iglesia Que alinee Su corazón Con el cielo No vamos a dejar Que nada nos gane En esta tarde Este es el tiempo De Dios Este es el tiempo De Dios No vamos a dejar Que nada Que la vergüenza No nos va a ganar En esta tarde El que dirá No nos va a ganar En esta tarde Oh te alabamos Señor Vamos a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios Le voy a pedir A las danzoras Que empiecen a pasar Le voy a pedir A las danzoras Que pasen No quiero que haya Un canto Quiero que sea Un tocar Quiero que sea Un mover Un mover Del Espíritu Santo De Dios No quiero que cantemos Un canto ahorita Quiero que sea Un mover Del Espíritu Santo De Dios Aquí en este pueblo Vamos a conectarnos Vamos a alinearnos Iglesia Vamos a alinear Nuestro corazón Vamos a alinear Nuestro corazón Con Dios En esta tarde Vamos a provocar Vamos a provocar La presencia Yo quiero que haya Presencia En esta tarde Aquí Yo quiero que haya Presencia Oh Señor Oh te alinear Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Iglesia Vamos a seguir No se distraiga No se distraiga No se distraiga Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Toca el corazón Toca el corazón De cada persona Oh te alabamos Señor Te alabamos Padre Muévete Muévete Espíritu Santo De Dios Aleluya Muévete Muévete try muévete matar muévete 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 No se desconecte hermano Creemos en ti Señor Creemos en ti Señor Creemos en tu palabra Creemos en ti Señor Creemos en ti Señor Creemos en ti Señor Levante su voz hermano No se quede ahí como es Esperando algo Haga algo Dele adoración al Rey Rinda todo su ser Yo creo en ti Jesús Y lo que harás Lo que harás en esta tarde Señor Creemos en ti Señor Y lo que harás en mí En mí, en mí Y en mí Y recibe Y recibe Y recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe, recibe Recibe Toda la gloria Y recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Y recibe Y recibe Y recibe Y recibe Creemos en ti Señor Creemos en ti Señor Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Vamos creo en ti Señor Yo creo en ti Jesús Metas hermano en la presencia del Señor El Señor está aquí en esta tarde Creemos en ti Señor Creemos en el propósito que tienes con nosotros Dígaselo con convicción hermano Creemos en ti Señor Creemos en ti Creemos en ti Señor En mí, en mí, en mí Y en mí Y en mí Y recibe Toda la gloria Y recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Toda la gloria Y recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Toda la gloria Y recibe Toda la gloria Y recibe Y recibe Y recibe Toda la gloria Y recibe Toda la gloria Y lo que harás en mí Creo en ti, creemos en ti Señor Oh Padre te adoramos Señor, te bendecimos Señor Creemos Señor en lo que estás haciendo Señor en cada uno de nosotros Señor Creemos en el proceso Señor que tú nos estás pasando por ahí Señor en esta tarde Tal vez es un poco doloroso Señor el proceso pero creemos en ti Cuántos creen en el Señor en esta tarde hermano Porque no levanta su voz y le empieza a decir creemos en ti Señor Creemos en ti Señor en todo lo que me está pasando en este día Tú tienes un propósito, tú tienes un propósito por eso estamos aquí Señor Creemos en ti Señor Y lo que harás en cada uno de nosotros En esta tarde en mí En mí y en mí En mí dígaselo Y recibe Recibe Oh precioso, precioso Precioso Señor toda gloria recibe Levanta su voz hermano Levanta su voz Precioso hijo de Dios Recibe Recibe Oh precioso, precioso hijo de Dios Recibe Recibe toda gloria Señor en esta tarde Tu pueblo en esta tarde se postra ante ti Señor Reconociendo Señor tu Señor Precioso 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 Padre tú mereces toda gloria Padre tú mereces toda gloria y toda honra Le damos libertad Le damos libertad al Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Y haz lo que tengas que hacer Señor Espíritu Santo Espíritu Santo eres bienvenido en este lugar Eres bienvenido en nuestros corazones Señor En nuestras mentes Señor Espíritu Santo No se canse hermano No se canse de bendecir el nombre Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Mueve Invítelo, invítelo, invítelo hermano No solo sea un espectador No sea espectador Métase en la presencia del Señor Oh Señor Te adoramos Señor Te adoramos y te bendecimos Señor Aleluya, aleluya Santo, santo eres tú Santo, santo Te adoramos y te bendecimos Señor Santo, santo eres tú Señor Sí Señor, sí Señor Recibe toda gloria Toda rodilla Señor se doblará ante ti Toda rodilla Señor se doblará ante tus nombres Dígaselo así hermano Dígale Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre Dígaselo una vez más Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre Una vez más Dígaselo Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre Una vez más Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ¡Declárelo! Lo es Señor por siempre ¡Y a su nombre! Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre ¡Vamos, vamos! Y no, no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de alabarle, Cristo Y no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, Cristo Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre Grita, canta, danza alegremente en su presencia Salta dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia aquí Salta dando vueltas para Cristo Él vive Toda rodilla Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Y hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarle, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarle, pero ahora lo haré así Saco mi vida del anonimato Me dio corona, vestido real Así es que oh Jehová que exalta al pequeño Por causa de él yo me haré más vil Por causa de él yo me haré más vil La, 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 la Remolineando, remolineando Celebraré Remolineando, remolineando Cuando dices remolineando Yo no he visto a nadie remolinear en esta tarde Remolineando cuando dices Vamos a remolinear, amén Y eso que yo tengo el instrumento, hermanos Usted no tiene nada ahorita Usted está libre, hands free Yo creo que pueden hacer mejor A ver, está remolineando Remolineando, remolineando Vamos a hacer una fiesta, amén Remolineando Remolineando A ver, una vez más Los de este lado como que no se oyó para acá Vamos a remolinear, amén Diga, remolineando Remolineando Por causa de él yo me haré más Dile una vez más Remolineando Ahora todos juntos, amén Vamos Remolineando Alábele, alábele, alábele Que él vive Nosotros adoramos a un Dios vivo Aleluya Mi Cristo no está muerto, hermano Al tercer día resucitó, amén Hay que gozarnos en él Hay que gozarnos en él Remolineando Ya como que agarramos calorcito, amén Ahora Yo no sé cuántos de ustedes Tengan familiares que no conocen del Señor El primer canto dice Que toda rodilla se va a doblar en el nombre de Jesús Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús Ahorita lo vamos a hacer una vez más este canto, amén Pero con la certeza diciendo que toda rodilla Amén Su familia, sus hijos que no conocen del Señor Tal vez sus papás, sus tíos Sus hermanos Todos ellos van a conocer el nombre de Jesús Porque toda rodilla se va a doblar Dígalo, hermano Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Dígaselo Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre ¡Vamos con todo! Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Y toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre No puedo parar de alabarle Y no, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no No, no puedo parar de alabarle, no Toda rodilla la última vez Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Señor por siempre Toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, hermano Denle el aplauso al Señor, amén Él se lo merece, toda gloria y honras para el Señor, amén Te adoramos Señor, quédese así hermano, quédese así Te exaltamos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor, quédese así hermano, quédese así hermosa Te adoramos Señor, quédese así hermosa El Señor está aquí para avanzarnos, para tomar esa tristeza, para tomar esa soledad, esa necesidad, este milagro viene en camino y Él está aquí para nosotros. El Señor está aquí para avanzarnos, para tomar esa tristeza, para tomar esa tristeza, para tomar esa tristeza. El Señor está aquí para avanzarnos, para tomar esa tristeza, para tomar esa tristeza. No tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. Tómame en tus brazos Cristo y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Y haz de mí lo que tú quieras. Y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame aquí. Y haz de mí lo que tú quieras. 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 Señor, tengo salida a ti, mi lindo alma y corazón, no tengo nada que dar. Tómalo, Señor, tómalo, mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo, y doma mi vida en tus manos, Señor, y haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy, y tómame en tus brazos, Cristo, tómame aquí estoy, 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 aquí estamos Señor, aquí estamos Señor, tómame aquí estoy, 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 t Aquí estamos Señor Vamos dígale palabras al Rey Aquí estamos Señor en esta tarde Queremos hacer tu voluntad Señor En esta tarde Señor yo renuncio a todos mis sueños Señor Y quiero hacer lo que tú quieras hacer en mí Creemos en ti Señor Creemos en ti Señor Creemos en ti Señor Creemos en ti Señor Todo lo que está pasando Señor Creemos en ti Señor En la vida cristiana Hay experiencias Y el Rey David en su experiencia Cantó un canto Y en el canto que él cantó Dijo Mis enemigos son más fuertes que yo Él reconoció que Que hay un mundo más fuerte que nosotros En su canto él expresa que la carne es más fuerte que él Él reconoció que el enemigo el diablo es más fuerte que él como ser humano Y él lo canta Él lo expresa Pero el canto dice Que hay uno todopoderoso que nos cuida Y que él es mayor que todas las cosas Es más grande que el enemigo más grande que pueda haber Él es poderoso Y nosotros podemos gritar que él es poderoso Quizás el problema que usted está pasando es duro Si es duro Pero yo quiero decirle una cosa en esta tarde Que el que vela por nosotros no duerme Él expresa también diciendo Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Porque en ti estará confiado Ese es el corazón Que confía en Dios El que tiene su confianza en Dios Yo en esta tarde Amados hermanos Les quiero pompear un poquito de fe Porque yo también sé en quien he creído Y como dice la palabra Yo sé que él es poderoso Para guardar mi depósito para aquel día Él es fiel Él es fiel a su palabra Su palabra es una garantía Para nuevo amanecer Espíritu Santo de Dios Tú has visto cada persona Señor Cómo ha entrado Señor a este santuario Y estamos aquí por tu misericordia Señor Porque sabemos que tus misericordias son grandes Envuélvenos con tu misericordia en esta tarde Señor Envuélvenos Padre con tu amor en esta tarde Que podamos sentir Señor que no estamos solos Que podamos sentir Señor que hay alguien Señor Que vela por nosotros Abre nuestros ojos espirituales Señor Espíritu Santo de Dios Da un toque fresco a cada persona Señor En el nombre de Jesús Cada persona Señor que está aquí Señor Cada persona que nos esté viendo por internet Padre Oramos, intercedemos Señor a favor Declarando Señor que en cada problema En cada necesidad Señor Tú eres glorificado Señor Porque la gloria es para ti Señor Toda gloria y toda honra Padre Es tuya Señor Nuevo amanecer ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Señor? Déselo para Él con todas sus fuerzas Antes de que se sienten y antes de que bajen los músicos Antes de que las danzoras se retiren Empérense un poquito Les decía que En el Evangelio de San Juan capítulo 4 Dice que la verdadera adoración Dice que Dios anda buscando adoradores Dios busca personas Adoradores que le adoren En Espíritu y en verdad Es lo que dice en el libro de Juan Una adoración pura Una adoración pura Y le decía a los hermanos Que cuando la vergüenza se mete Ya no es pura Ya no es Ya no es Es una mezcla Y Dios está buscando Una adoración pura Cuando debemos de estar aquí En Espíritu, alma y cuerpo Y nuestra mente está en otro lugar No es pura No es pura No es una adoración pura No Es una mezcla Y Dios está buscando personas Que involucren sus sentimientos Escúcheme lo que le estoy diciendo Que involucren sus emociones Que le expresen a Dios Con todo su corazón Que Él es número uno En nuestra vida Porque a veces pensamos Que la alabanza La adoración Es parte de un culto Pero no es parte De un culto Nada más Es lo que debemos hacer Porque Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Entonces no nos debe de importar Cómo me veo Cómo no me veo Hermano Cómo se vea Guapo Guapo ya está Pues ni modo que le diga Que feo ya está No lo va a aceptar ¿Verdad? Guapo ya está Así es de que Vamos a cantar un poquito más Este canto Vamos a cantarlo Un poquito más Yo lo invito Amado hermano Que le dé una adoración pura Pura Cierre sus ojos Conéctese con el Todopoderoso Si alguien le está hablando No le haga caso Déjelo Déjela Que sigue hablando solo Siga hablando sola Este tiempo es de Dios Y no se lo vamos a robar a Dios No le vamos a robar a Dios nada Porque lo más justo es que le demos a Dios lo que a Dios le pertenece Una adoración pura Padre Santo Te alabamos y te bendecimos Ay Padre te adoramos y te bendecimos Señor Queremos olvidarnos totalmente de nosotros Señor De cómo nos vemos o cómo no nos vemos Queremos darte la gloria a ti Señor Queremos conectarnos contigo Espíritu Santo de Dios Que haya una conexión Padre bendito entre el cielo y nosotros Que nuestro corazón se alinee Padre con el tuyo Señor Que nuestra mente se alinee con la tuya Padre Que haya una conexión Señor del cielo en el nombre de Jesús Recibe nuestra adoración Iglesia dele la gloria De vida a su nombre Déjela Déjela Olvídese de su vecino Olvídese de la persona que está a un lado de usted Usted dele la gloria al Señor Agradezcale Agradezcale Inclusive Agradezcale estar aquí Porque dice la palabra que donde él está Tierra Santa es Y ahorita estamos en Tierra Santa Quizás usted no lo ve Y si usted no lo ve Tiene que abrir sus ojos espirituales Para darse cuenta que estamos en Tierra Santa Oh gracias Señor Creemos en ti Señor Jesús Creemos en ti Señor Jesús Creemos en ti Señor Jesús Sabemos Padre que tú nos libras Que tú nos puedes librar Señor Que en un momento Padre tú puedes derribar a nuestros enemigos En un momento Padre de alabanza y adoración pura a ti Señor Tus ángeles hacen guerra Mientras nosotros estamos en la presencia del Todopoderoso Sin necesidad de hacer nada más que solamente adorar a nuestro Dios Los ángeles están haciendo guerra a nuestro favor Iglesia no hay por qué pelear en este momento Solamente hay que entregarnos Hay que humillarnos delante del Todopoderoso Es todo lo que tenemos que hacer en este momento No se desconecte No se desconecte Oh Señor creemos en ti Señor Creemos en ti Padre Creemos en tu poder Señor Dígaselo amado hermano Dígaselo abra su boca Exprésele su alabanza Exprésele su adoración Exprésele que usted cree en él Dígale algo Dígale algo que salga de su corazón Dígale algo que salga de su corazón Todo se tiene que romper en el nombre de Jesús Tiene que haber una alabanza que salga del corazón Recibe toda la hora Recibe toda la hora Recibe la Señor Recibe la Padre Recibe la Señor En el nombre de Jesús Señor Recibe la Recibe la Señor Recibe la Padre En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Denle un aplauso fuerte al Señor Puede tomar su lugar Es bonito hermanos Alabar a Dios Es lindo Yo sé que la hermana de mi esposa estaba un poquito malita De cáncer Y la verdad No sé Sé que me dijo algo cuando estábamos en la clase Pero El hermano Raimundo me dijo que creo que se había ido porque Estaba muy grave su hermana Entonces si no la ven aquí es por esa razón Así de que Normalmente ella Da la bienvenida Y cuando yo doy la bienvenida Yo predico Por eso no me dejan dar la bienvenida Pero quiero darle una bienvenida a la familia Vidal Familia que quiero mucho A Arely ¿Está Arely? Ahí está Arely Oh acá está Arely Arely Sé que estaba tu mamá Están tus sobrinitos también ¿Verdad? Vamos a darles una bienvenida a la familia Vidal Ustedes conocen al hermano Víctor El hermano Víctor ha predicado aquí con nosotros Y le damos gracias a Dios por la familia Vidal Habrá alguien más que nos esté visitando hermanos Por Por primera vez Ya somos todos Muy bien Qué bueno Le damos una bienvenida Este no sé si tenemos anuncios El anuncio que tenemos que yo recuerdo es Empezando el lunes que viene Vamos a empezar un ayuno de 21 días Este Algunos espantan 21 días Hermanos hemos tenido de 40 días De 40 días hemos tenido Y No tenga miedo No se adelgaza uno Parece que se pone uno más gordito Así es de que Este vamos a tener 21 días de ayuno ¿Cuál es el propósito del ayuno? El propósito del ayuno es que Que Dios nos fortalezca Este Como les decía Hay más necesidad de testimonios Claros Que de otra cosa Porque hay mucha Mucha palabra de verdad que se está predicando Pero Hay más necesidad De que un cristiano sea Un verdadero embajador de Cristo Que seamos testimonio A que se vea Cristo en nosotros Así es de que ¿Cuál sería el horario? Hermanos Hay unas personas que están enfermas Y yo no les puedo decir Hermanos Hasta cierta hora Usted use la sabiduría de Dios Pero No ayune de noche No diga yo Ayuno de las 8 de la noche Hasta las 7 de la mañana ¿Verdad? Vamos a Vamos a Este A ofrecer un sacrificio a Dios Y les pido a los padres Por favor Que involucren a sus hijos A un programa de televisión Hermanos Que los sacrifiquen a Dios A un rato de jugar ¿Verdad? Sus juegos Que los sacrifiquen a Dios Vamos a enseñar a nuestros hijos Para que Nuestros hijos también Este Aprendan a sacrificar su cuerpo ¿Cuál es el beneficio del ayuno? Este El beneficio del ayuno Es que nuestro cuerpo se debilita Pero lo espiritual se fortalece Pero vamos a Quizás para el próximo domingo Vaya a predicar Si no yo, mi esposa Sobre lo que es el beneficio del ayuno Lo que significa el ayuno Para que ya el lunes Perdón Entremos Sabiendo lo que es el ayuno Amén Pero eso es lo que hace el ayuno Yo me acuerdo que Que en una ocasión Yo Yo Tenía deseos ¿Verdad? De De entregarle a Dios Siete días de ayuno Sin comer y sin tomar agua Dios no me lo había pedido a mí Yo quería Ofrecer ese sacrificio a Dios Siete días sin comer Y sin tomar agua Y mis hijas me dijeron Te vas a morir Porque el cuerpo nomás aguanta Tres días sin agua Y ya después se deshidrata Y siete días es mucho tiempo No me voy a morir Dios me va a cuidar Y no me voy a morir Tienes la confianza en Dios Y Y hablé con mi esposa Y este Hablé con mi esposa Y le dije Sabes de que me voy a encerrar En un cuarto Y Voy a estar solo Por siete días Y Ella estuvo de acuerdo Está bien Y no me iba a dormir en la cama Me iba a dormir en el piso Y me llevé un montón de libros Dije voy a tener siete días Para También Este Leer Y Y educarme Todo eso Y un hermano me dijo Después de tres días Se quita el hambre Yo dije Uy pues que chiste ¿Verdad? Y ya después de tres días Ya no siento un hambre Pero Este Si es duro Es duro Y Y Y en siete días Pues o sea Seis días Fueron seis días No fueron siete días El Señor me dejó salir A los seis días Y este Y salí hermanos Me acuerdo que El hermano Víctor Vidal Traía una botella De este De aceite Para que Dice No el pastor Ahorita salió Salió bien ungido Y para que unja Verdad el aceite No 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 Hermanos ¿Te imaginas seis días Sin comer y sin tomar agua? Yo salía sin Sin ganas de nada Bien débil ¿Te imaginas? Este El cuerpo se debilita Pero el espíritu se Se fortalece Y a veces necesitamos Fortalecernos en el espíritu Ahora hay personas que Dios Se los ha Se los ha Se los ha pedido Dios les ha pedido a personas A Maribel Es una de ellas A no sé quién más A mí no me lo había pedido Pero yo se lo quería ofrecer Yo tenía ganas De hacer algo así Por Dios Señor yo quiero ofrecerte Siete días de ayuno Sin agua Acabo no me voy a morir Aunque me agarren en camilla Y me lleven al hospital Para que me pongan suero Pero no me voy a morir Yo creía así Y eso fortalece el espíritu El cuerpo no El cuerpo se rehúsa Usted dice mañana ayuno Y el día de mañana Amanece con un hambre tremendo Esa es la lucha Esa es la lucha Pero tenemos que vencer Si no Se imagina Si no podemos vencer Una comida Se imagina No tenemos que sacrificar El cuerpo Y claro Ese sacrificio Que también nuestros hijos Aprendan Que lo podemos hacer Para Dios ¿Verdad? Para Para matarnos de hambre Porque una vez Un hermano me dijo Pero que es el ayuno Es matarse de hambre No, no, no No es matarse de hambre Yo quiero agradar a Dios Yo quiero agradar a Dios Ese es el propósito Agradar a Dios Que mi carne se debilite Que lo que yo quiero Para poder agradar a Dios Ese es el propósito No matarnos de hambre Entonces Veintiún días hermanos ¿Cuántos se gozan en el Señor? Sí, amén Nos vamos a gozar Y vamos también A esperar Porque también Dios Espera que nosotros Estemos en la expectativa De que servimos A un Dios de milagros Y si usted Amado Piensa O desea Un milagro En su vida Si usted lo cree Dice la escritura Que para el que cree Todo es posible Estamos En 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 Moviéndonos En milagros Así es de que Vamos a ponernos de pie Hermanos Sugieres ¿Por qué no pasan? Y vamos a hacer una oración Por la ¿Qué les dije hermanos? Que yo no sé Yo no sé Dar las bienvenidas Yo me pongo a predicar Vamos a orar Señor en esta hora Padre Te damos muchas gracias Por tu fidelidad Y pedimos Padre Antes de la ofrenda Que seas Con Lupe Mi cuñada Ahí donde está Señor Tú sabes Su condición Oramos Padre Por su vida Espiritual Antes que por Su cuerpo Físico Su vida Espiritual Señor Y que Padre También toque Su cuerpo Físico Señor Pero Padre Pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Bien pueden tomar su lugar Hermanos Hermanos Sugieres Pueden levantar la ofrenda También Algo que Yo casi No predico Se me hace Muy difícil Y Los hermanos Algunos hermanos Líderes Me han dicho Que Me han dicho Que tengo Que Este De predicar Sobre el diezmo Y este Porque Es muy Importante Verdad Hablar Sobre el diezmo Cuando se Predica Sobre el diezmo Normalmente Se habla Verdad De Malaquías Y en el libro De Malaquías Dice Malditos Seréis Con maldición Se puede Imaginar Lo fuerte De esa palabra Hermanos Y es Por la razón Del diezmo Dice A vosotros Me habéis Robado Y luego Dice En que Te hemos Robado Dice En los Diezmos Y ofrendas Y yo creo Que mi Responsabilidad Mía Es De decirles Verdad De A la persona Que no sabe Que no lo entiende Verdad De darle a saber La bendición Que hay En darle a Dios Lo que es de Dios Y como se puede Activar Un espíritu De robo Cuando nosotros Le robamos A Dios Porque El diezmo Es de Dios Le pertenece A Dios Entonces Tenemos que Entender Que no Podemos Caminar Con Maldición No 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 podemos Esperar Que nos Rinda Más Si hay Una Maldición En las Finanzas No Podemos Tenemos Que saber Y tenemos Que entender Verdad Que 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 es Importante Darle a Dios Lo que es De Dios Y quizás Verdad Más adelantito Como les digo Yo No hablo Mucho Sé que Sé que Este Dios nos ha Bendecido No nos ha Faltado Pero Me he dado Cuenta Que Personas Que están En puestos De liderazgo No están Diezmando Como debe De ser Entonces Yo creo Que un Líder Que es Ejemplo Debe De hacerlo Hermanos Y yo se los Digo con Todo el Amor Del Señor Porque el Deseo De mi Corazón Parte De mi Trabajo Es ver Por usted Para que Dios Los bendiga Entonces Yo no Quiero Que camine Verdad En sus Finanzas Con Maldición Yo quiero Que Dios Lo bendiga Y Que usted Mismo Vea Verdad Este Que Dios Lo está Bendiciendo Así es de que Pero Más adelante Predico Sobre eso No ahorita Le voy a pedir Al hermano Al Pastor Margarito Desde Agua Prieta Sonora Aleluya Él va a venir A compartir La palabra De Dios En esta En esta Tarde Pastor Margarito No De Dios No ¡Gracias!